Cuando me pongo Se pone inquieta la chapa Vibrándola como maraca Porque al papi le A le gusta mi chapón A le gusta mi chapón A le gusta mi chapón A le gusta mi En la misma suena A le gusta mi En la disco suena A todos los tigueros les gusta mi chapón Buenas pruebas de estas nalgas Que saben los que ton, ton Siempre con un flow de callejón Sonando en todas las calles Más viras que los mucrón Genial de un capítulo No te me compares No te me hagas el ridículo Soy la reina de mi título Todo el mundo lo sabe Yo te he escrito en mis versículos Los tiro pa' atrás El nene lo agarra Y no puede aguantar Deja que está Todo es rebelar Yo sé que te gusta mi Te gusta mi chapón Pon, 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 pon A que le cuida a mí A le gusta mi Mi chapón, mi chapón, mi chapón, a la guuta, a la guuta, a mi chapón, a la guuta, a mi chapón, a la guuta, a mi chapón. Desde el send to me comenzamos en cero y ahora llegamos al cielo, cielo. Ya sabes que tengo el fuego, fuego, desay, no juego, juego. Levantamos todos los muertos de la tumba, cumbara, cumbara, guerra tumba. No te me confundas, varias más casinas de la jungla, tenemos flow, hakuna, mazaga, como timoni, pumba. Bate, bate de chocolate, vamos llegando hasta el Shira base. La mechua, no la sacaste, te lo doy pero no la maquen. A la guuta, a mi chapón, a la guuta, a mi chapón. A la guuta, a mi chapón, a mi rap y al a mi gato suena. A la guuta, a mi chapón, a mi chapón, a miigi le gusta, a mi chapón. Oye manito, sigue punchando los botones, que al ver en los extraterrestres, en los extraterrestres, en los extraterrestres, en los extraterrestres.